El hospital Rodolfo de la Cruz Lora en el municipio de Pedro Bram puso a disposición de los usuarios el área de neonatología con modernos equipos que incluyen cuatro incubadoras, tres ventiladores mecánicos y dos herbocunas neonatal con el objetivo de brindar un servicio de calidad a los recién nacidos. Una nota de prensa de la dirección de comunicaciones de la entidad de salud aseguró que la doctora Ester Pineda, directora del centro asistencial, mostró su satisfacción por la rehabilitación del área al tiempo de señalar la importancia de la misma. Pineda agradeció al doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud y al del Servicio Regional de Salud Metropolitano, doctor Edison Félix Félix, por el apoyo que siempre han brindado a dicha institución. El vicecónsulo en Juana Méndez, Haití, José Cuello, mejor conocido como TITÁ, gestionó a través de los comedores económicos 1.100 almuerzos para las personas que fueron afectadas por los torrenciales aguaceros caídos en las últimas horas en el municipio de Pedro Brán. Cuello solicitó los alimentos a la licenciada Luz Fernández, encargada a nivel nacional de la cocina móvil de los comedores económicos, la que tramitó la misma para ir en auxilio de esas familias que fueron golpeadas por las recientes lluvias. Los sectores favorecidos figuran los pabellones Eduardo Brito 1 y 2, en donde Río Lebrón hizo sus estragos, La Lomita y Frasquito Gómez, entre otros. Residentes en el sector Nueva Esperanza en Pedro Brán piden al alcalde Wilson Paniagua solucionar la problemática del puente que conecta al paraíso con La Loma o Barrio Nueva Esperanza, puesto que el mismo fue afectado por los aguaceros de los últimos días. Representantes de juntas de vecinos del lugar describieron las vicisitudes por las que atraviesan desde hace 14 años, la cual se agravó por los torrenciales aguaceros caídos en dicho municipio, que ha puesto en jaque hasta la educación de los niños de la zona y amenazaron con reclamar en las calles. Señor síndico, estamos aquí para ver cómo se nos resuelve con este puente, a ver qué se nos resuelve a nosotros, pero es ya. Tenemos 14 años con esta problemática, hablando, hablando y hablando y nada se nos escucha a nosotros como comunitarios en este sector. Lamentablemente nos vamos a ver en la plena obligación de tener que tirarnos a la calle sin nosotros querer, que no es la manera que se puede usar para este tipo de actividad, pero lamentablemente a los sectores como nosotros, además se nos escucha cuando estamos tirados a la calle. La directora del Distrito Municipal de La Guayiga, Mirta Pérez Lapopi, en su rendición de cuentas, declaró que el presupuesto actual de dicha entidad de DIL abarca más de 50 millones de pesos, los cuales son distribuidos según corresponde la ley. El presupuesto correspondiente al año de abril de 2021 hasta abril de 2022 fue por el monto de 32 millones 352 mil 558 por concepto de ley y 18 millones 735 mil 244 mil pesos correspondiente al cobro de arbitrio, para un total de 51 millón 88 mil 802 con 10 centavos repartido en cuatro cuentas, según lo establecido en la ley 176 07 de los ayuntamientos y los municipios. En el acto, la POPI aseguró que el presidente Luis Abinader se comprometió a realizar un aporte de 12 millones de pesos para la construcción de una funeraria municipal. Además, la funcionaria DIL resaltó el pago realizado a empleados actuales y de la pasada gestión por un monto de 637 mil 458 pesos con 51 centavos. En salud y género resaltó la entrega de 95 canastillas a embarazadas con una inversión de 107 mil 30 pesos y ayudas y servicios fúnebres con una inversión de 401 mil 950 pesos con 6 centavos, entre otras. La actividad inició con una misa en la iglesia San José Obrero, oficiada por el cura párroco Roberto Solano, luego una ofrenda floral en el busto de Duarte. Al acto asistieron Renzo Olacio, subdiretor municipal, los vocales Máximos Disla, José Castellanos y Catalino Feli, además de empresarios, empleados e invitados especiales. En la rendición de cuentas de este domingo en el municipio de Pedro Brand, tanto el alcalde Wilson Paniagua como el regidor Manauri Espinal, presidente saliente, exhibieron sus logros en las diferentes sesiones que abarcaron el 24 de abril del 2021 hasta el año 2022. El primero en realizar su rendición fue el regidor Espinal, como indica el protocolo, en donde hizo un recuento de todo su accionar mientras ocupó la presidencia del organismo Edil y argumentó que seguirá trabajando por su partido y el presidente Abinader para que su gestión no sea empañada. También la obra de mejoramiento y el puente de la colonia y varias obras más, que desde hoy seguiré trabajando, mire, pero seguiré trabajando incansablemente porque las cosas se hagan bien. Si me juzgaron por hacerlo bien, pues que me sigan juzgando, que la seguiré haciendo bien, trabajando por mi partido y por mi presidente Luis Abinader para que su cara y su imagen no sean empañadas. El trabajo ambos y tesoreros nos ha colocado en las mejores posiciones en el sistema monitoreo municipal CIMAR, ya que en nuestra llegada al ayuntamiento estábamos en el número 158 y hoy estamos en el 125. Hemos invertido unos 2.283.411.50, mientras que en beca hemos pagado 72.000, solo una cuenta, para un total invertido de 6.367.545 pesos con 22 centavos. El presidente Luis Abinader realizó un recorrido en el municipio de Pedro Brán, en donde anunció varias obras, tal como la construcción del puente que une Eduardo Brito 1 y 2, la pavimentación de todas las calles del municipio, la movilización del peaje, entre otras. Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial, anunció las obras que serán realizadas por este gobierno en la referida comunidad, incluyendo una funeraria a la que definió como una obra que consolida el territorio de Pedro Brán. Que un sueño eterno de Pedro Brán, que era mover el peaje para que los habitantes de este municipio no tengan que pagarlo, este presidente le va a dar esa realización a los habitantes de Pedro Brán. La inominia de los barracones que están detrás del hospital, los pabellones, el presidente Luis Abinader, en este cuatrienio, va a dejar resuelto de manera definitiva esa situación. Todas las grandes obras y también las obras como esta funeraria que es de consolidación territorial. Junto con esta funeraria se inicia hoy un play en Pedro Brán, un destacamento en la entrada de Pedro Brán, también un puente sobre el río Curva. ¡Suscríbete al canal!